La verdad, nos sentimos orgullosos y satisfechos de tenerles a ustedes acá presentes en este segundo nacional de 10 años. Como academia, conjuntamente con la ecuatoriana de tenis, con la Federación Deportiva de Chimborazo, hemos realizado este evento que no hace más que permitir que estos niños, que ustedes son el futuro del tenis del país, tengan ese regal, es importante, cabe mencionar que nosotros como provincia ya es el quinto año que realizamos conjuntamente con la ecuatoriana de tenis, el nacional de 10 años, y es para nosotros un honor haber pioneros en la inauguración de este tipo de eventos, porque ustedes se lo merecen niños. De mi parte agradecerles, bienvenidos a la provincia, esperamos que se sientan de lo mejor. Muchísimas gracias y queda inaugurado el evento. Gracias. Encabezada por el presidente, el ingeniero Vinicio Chávez García, les damos la más cordial bienvenida a este magno evento en nuestra querida provincia. Sean ustedes los pioneros niños en este deporte que el día de hoy arranca en una competencia justa. Bueno, Federación Deportiva de Chimborazo, conjuntamente con la academia Home Tennis, ha establecido una alianza estratégica a fin de poder trabajar conjuntamente y sacar adelante al deporte del tenis. Es para nosotros un gran privilegio en este día, pues, contar con todos ustedes y con cada uno de los niños de todas las provincias, y para nosotros, pues, darles la más cordial bienvenida y que ustedes se sientan a gusto en esta su casa, en nuestra querida provincia de Chimborazo. Señoras y señores.